Hola amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Marisol, el día de hoy les tengo un video que sé que van a amar porque es su favorito, masticando chicle. En esta ocasión no voy a hablar porque si hablo no puedo masticar y quiero concentrarme en hacer bombas. Además quiero que sea intensa, búbalo de mora azul pero no se siente todos me gusta, así como, lo puedo hacer que sea intensa y pero también lo puedo hacer. Si hablo no, si hablo no, me guay, yo. Y voy a comer un palo, pero aquí hay una palo que me gusta, ahh, no quiero hacer, pero hay una palo que se obsede, es un palo que se hace un palo que se siente, si no hubiera que haya un palo que sepas por un palo que se siente. y me gusta que el palo que se siente, hay una palo que se siente, pero yo no me gusta que me gusta. ¡Gracias! 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 Amigos con estos bubalos no puedo hacer bombas nada más con los de paquetito que vienen cubitos pero no había no había ¡Gracias! 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 cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, cierra tus ojitos, cierralos ya Gefi, soldiers, cierra tus ojitos, cierra tus co все aunas할люHHH Receta hacer un besor ojitos y seumentca en un trofe, y sos潮 afu 네ccan ¡Gracias! 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 ¿Te gusta? ¿Te gusta? Está suavecita 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 la brochita suavecita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los quiero mucho! Dejen en los comentarios su opinión Suscríbanse al canal para que seamos más vidas No olviden dejar su like Nos vemos muy pronto Pronto, 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 pronto Pura, 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 pura Pura vida ¡Gracias!